Hola, bienvenidos a Blescrochet. En este video te voy a enseñar a hacer este llaverito. La verdad es que está un poquito grande. No es tanto como un llavero, es más como un accesorio, quizá para una bolsa, para una mochila, para algún monedero, quizá un poquito más grande. Y yo lo hice con un gancho número 3,5. La hilaza que estoy usando, bueno, el estambre que estoy usando es el de Milky Cotton, el estambre chino que lo compré por Aliexpress y la verdad es que me ha gustado mucho. También vamos a usar nuestra aguja lanera, las tijeras y un pedacito de cartón o de algún papel un poco grueso para ponerle entre las dos capas que vamos a hacer, pero serían todos los colores, pues los que ustedes ven en cámara. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Estas vueltas no se hacen en espiral, ok? Vamos a pasar por debajo de nuestro primer hilo, jalamos el segundo, yo lo tomo con mis manos, con mis dos deditos, de ahí me acomodo el hilo y hacemos una cadeneta. En nuestro anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, aquí hice el primero, el segundo, tercero, cuarto, aquí como mi anillo estaba un poquito pequeño lo tuve que cerrar, cuarto, el quinto y el sexto. Ahora sí cerramos por completo nuestro anillo que quede bien cerrado y vamos a hacer un punto deslizado en nuestro primer punto bajo, aquí vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer una cadeneta, yo voy a colocar mi marca para saber cuál es mi primer punto, las que son principiantes les recomiendo que aquí también coloque una marca y ahí mismo donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, ok? Ahí hacemos un punto bajo y volvemos a hacer ahí otro punto bajo, esta segunda vuelta son 6 aumentos, ok? Ya llevamos uno, aquí estoy haciendo el segundo, el aumento es hacer dos puntos bajos en el mismo punto, aquí estoy haciendo el tercero, estas vueltas, estas vueltas en general son muy fáciles de hacer, hice el tercero, me voy a mi siguiente punto en donde hago el cuarto aumento, dos puntos bajos en el mismo punto, le voy al quinto y de ahí el último aumento. Bien, miren, así les tiene que quedar, aquí pareciera que tuviéramos un punto pero realmente es el punto deslizado, ok? Yo lo que les recomiendo hacer es marcar ese último punto también, el último aumento, para que ustedes sepan cuál es el último punto en el que van a tejer y nunca se confundan con ese punto deslizado que está ahí, más que nada para las principiantes, porque yo sé que si tú ya tienes experiencia tejiendo a lo mejor y no te vas a confundir, pero estos tips se los doy para las que son principiantes, ok? Hacemos un punto deslizado justo en donde está nuestra marca, que es nuestro primer punto. Bien, en el video no se ve que hago una cadeneta, pero hagan una cadeneta, ok? Después del punto deslizado, una cadeneta y en ese mismo punto, en el primer punto, vamos a hacer un punto bajo, de ahí vamos a hacer un aumento. La vuelta consta de un punto bajo, un aumento, seis veces, ok? Aquí hago mi primer punto bajo, y de ahí, en mi siguiente punto, hago un aumento, es decir, dos puntos bajos en el mismo punto. De ahí me voy al siguiente, un punto bajo, un aumento, y así hasta llegar a nuestro último punto. Bien, miren, aquí ya voy a hacer mi último aumento justo en donde está mi punto marcado, ya que ahí termina mi vuelta. Y cruzo mi marca antes de hacer el último punto, ok? Hago ya mi último punto, y queda marcado también. Vamos a hacer, como les digo, un punto deslizado sobre ese primer punto, y una cadeneta. Bien, esta vuelta es de dos puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, pero yo la primera secuencia, es decir, los primeros dos puntos bajos, lo divido en dos. Hago únicamente un punto bajo, de ahí un aumento, y de ahí me voy haciendo dos puntos bajos, un aumento, pero mi último punto va a ser un punto bajo, ok? Ustedes ahorita se van a dar cuenta. Aquí hago un punto bajo, me voy a mi siguiente punto, en donde hago mi aumento, y de ahí hago dos puntos bajos, un aumento, como lo marca la vuelta. ¿Por qué hago esta modificación? La hago principalmente para que todos los aumentos no queden en el mismo punto, y este, vaya a tener una forma hexagonal, me gusta que quede más redondo, entonces voy dividiendo ese tipo de vueltas, las vueltas pares, para que quede más redondo, este, los amigurumis en general, ok? Aquí hice mi aumento, dos puntos bajos, de ahí un aumento, realmente es muy fácil, no es tan complicado como pudiera parecer al principio. Hago uno, dos, un aumento, continúo, uno, dos, hago mi último punto, mi último aumento, y bien, ahí me queda el punto marcado, que es mi último punto bajo. Entonces, en general, toda la vuelta, me habrá quedado de dos puntos bajos, un aumento, ok? Si se les complica, solo hagan dos puntos bajos, un aumento, durante toda la vuelta, así como en anterior, que hicimos un punto bajo, un aumento, así la van a hacer esta, ok? Pero va a quedar un poquito con, con unos piquitos, se puede decir, que no se ven mal, pero a mí no me gustan. Bien, aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado, y vamos a hacer este, tienen que tener, hacer dos círculos, ok? El color claro, y el otro, que es un color más oscuro. En los dos, se va a usar el mismo inicio, ok? Cuando vayan a hacer su color más oscuro, tendrán que hacer toda esta parte, y de ahí, continuar con la secuencia, que va a venir un poquito más adelante, para el color oscuro, ok? Pero aquí ya terminamos, con nuestra primera parte, del color claro, ok? Miren, es exactamente lo mismo. Bien, aquí vamos a empezar la parte de los pétalos, vamos a comenzar, alzando tres cadenetas, bien, vamos a tomar la asada, vamos a entrar en nuestro primer punto, tomamos la asada, y vamos a jalar, llevamos una lazada, se puede decir, tomamos la asada, entramos, tomamos la asada, llevamos dos, tomamos la asada, entramos, tomamos la asada, y llevamos tres, aquí a mí se me salió, ok? pero ahí está, miren, tres, de ahí nos vamos al segundo punto, nos vamos a repetir, tomamos la asada, estiramos, tomamos la asada, entramos, tomamos la asada, estiramos, entramos, y estiramos, de ahí tomamos la asada, y lo pasamos por todos los puntos, y alzamos tres cadenetas, una, dos, tres cadenetas, nos vamos ahí, a ese punto, en donde hicimos los últimos puntos, y hacemos un punto deslizado, volvemos a alzar, tres cadenetas, una, dos, tres, y vamos a repetir, en el siguiente punto, en ese punto de ahí, tomamos la asada, estiramos, estiren lo más que puedan, ok? tomamos la asada, entramos, tomamos la asada, llevamos dos, tomamos la asada, entramos, estiramos, llevamos tres, de ahí nos movemos, a nuestro siguiente punto, en donde también vamos a hacer, son como puntos altos, pero muy muy estirados, y sin cerrar, ok? ya que tengamos los tres, tomamos la asada, y, cruzamos todos, todas las lasadas, que tengamos en el gancho, alzamos tres cadenetas, y hacemos un punto deslizado, en donde hicimos, nuestros últimos, tres puntos, cerramos, y volvemos, y volvemos a alzar, tres lazadas, y esto lo vamos a repetir, hasta que terminemos, es muy fácil, ok? cuando terminemos, regresamos, bien, miren, aquí, voy a hacer, mi último punto, en esos dos, ok? aquí si voy a tomar, mi punto deslizado, bien, yo retiro la marca, vuelvo a alzar, mis tres cadenetas, uno, dos, tres, me voy a mi siguiente punto, en donde hago, mi primer punto, mi segundo, el tercero, y de ahí me voy, al punto deslizado, uno, dos, y tres, cerramos, y alzamos, las tres cadenetas, uno, dos, y tres, y ahí mismo, ya ven, cerramos por completo, hacemos, el punto deslizado, cortamos hebra, cortamos nuestra hebra, y la jalamos, y ya tenemos hecha, la primera parte, de nuestro llavero, el hilo, simplemente lo jalamos, por detrás, en el siguiente punto, miren, yo ahí lo metí, y simplemente, lo llevo, hacia atrás, y así quedó, se ve como, si se cerrara, un poco, pero ya luego, con el pedacito, de cartón, que le vamos a poner, va a quedar excelente, ok, no va a pasar nada, bien, como les dije, para la segunda parte, el color un poco más oscuro, vamos a hacer, de la vuelta uno, a la vuelta cuatro, ok, aquí vamos a hacer, la vuelta cinco, yo coloco mi marca, únicamente para saber, mi último punto, y vamos a comenzar, haciendo tres puntos bajos, un aumento, eso es toda la vuelta, miren, dos puntos bajos, tres puntos bajos, y de ahí, un aumento, uno, dos, tres, y un aumento, así durante toda la vuelta, hasta llegar a nuestro último punto, bien, ya que llegamos a nuestro último punto, vamos a hacer, un punto deslizado, en el primer punto, y básicamente vamos a repetir, la última vuelta, la, es decir, la vuelta de los pétalos, por decirlo así, de la parte primera, ok, vamos a alzar, tres cadenetas, uno, dos, tres cadenetas, y hacemos, la primera parte, entramos, estiramos, uno, dos, tres, nos vamos a nuestro, siguiente punto, en donde volvemos a repetir, tomamos la azada, entramos, tomamos la azada, uno, dos, tres, ahí se me salió, un hilito, cerramos, uno, dos, tres cadenetas, y hacemos, un punto deslizado, ahí mismo, básicamente vamos a volver, a hacer, lo que hicimos, en la parte, rosa clarito, pero pues en esta parte, ok, aquí el único tip, que les voy a dar, es que, giren, se puede decir, sus puntos, ok, si se dan cuenta, quedan como, con la pancita, hacia atrás, simplemente, háganlo, hacia enfrente, empujenlo, hacia enfrente, para que quede, pues, todos los puntos, bien saliditos, y se vea bonito, ok, eso es lo único extra, que van a hacer, en las dos flores, cuando hayamos terminado, nuestra última, nuestro último pétalo, vamos a alzar, las cadenetas, para sacar, la partecita, del llavero, ok, tantas cadenetas, como ustedes quieran, yo creo que hice, como 30 cadenetas, la verdad, es que no las conté, pero simplemente, pues, hagan el largo, que ustedes quieran hacer, ya que tengamos, el largo, de nuestras cadenetas, vamos a hacer, un punto deslizado, al ladito, justo en donde, vean ustedes, ese punto, pues, lo toman, y van a hacer, un punto deslizado, eso es obviamente, para asegurar, las cadenetas, bien, de ahí, simplemente, cortamos la hebra, y la vamos a jalar, este, hilo sobrante, yo les recomiendo, que si lo escondan, primero, lo llevamos hacia atrás, y luego, con la aguja lanera, lo hilvanan, y traten de esconderlo, en alguna parte, de atrás, ok, aquí lo que vamos a hacer, ya es, pegar, unir las dos partes, yo lo pegué con silicón, se me hizo más fácil, únicamente, recorté, un pedacito, de cartón, que sea, del mismo tamaño, que de la parte pequeña, y lo puse, entre los dos, ok, entre, la parte pequeña, y la parte grande, ahí en el medio, también lo pegué con silicón, y ya quedó más recto, quedó más plano, y se ve mucho mejor, ok, aquí simplemente, estoy jalando, hacia enfrente, y bueno, aquí ya dependerá, como ustedes quieran hacerlo, pegar frente con frente, frente con detrás, para que se vea de esa manera, yo lo pegué, frente con frente, a mí no, no me importó, la verdad, así lo pegué, como lo están viendo, simplemente lo superpuse, lo pegué con silicón, todo muy bien, muy fácil, y la verdad es que, no se va a despegar, ahora lo que vamos a hacer, es la fresita, vamos a comenzar, con un anillo mágico, de seis puntos bajos, la fresita es súper fácil, y rápida de hacer, hacemos nuestra cadeneta, para asegurar, y alzamos seis puntos, bueno, hacemos seis puntos, uno, dos, tres, ahí disculpen, que se desenfocó, cuatro, cinco, y seis, cerramos nuestro anillo mágico, vamos a poner nuestra marca, y ahora, vamos a hacer, un punto bajo, un aumento, en nuestro primer punto, vamos a hacer, un punto bajo, de ahí nos vamos al segundo, en donde hacemos, un aumento, aquí ya no vamos a hacer, punto deslizado, aquí se va a ir en espiral, ok, hice mi primer punto bajo, me voy a mi segundo punto, en donde hago mi aumento, que básicamente, son dos puntos, en un mismo punto, de ahí, un punto bajo, un aumento, y terminamos, con un punto bajo, y un aumento, se hace muy rápido, la fresita, la verdad, la fresita, la verdad, para nuestra siguiente vuelta, yo ahí estoy cruzando, mi marca, vamos a hacer, dos puntos bajos, un aumento, pero también, divido esta secuencia, ok, hice un punto bajo, de ahí hago, un aumento, y de ahí hago, dos puntos bajos, un aumento, uno, dos, y de ahí, mi aumento, lo repito, únicamente, una vez más, uno, dos, mi último, y el final, me tiene que quedar, un punto bajo, se dan cuenta, aquí tengo, mi último punto bajo, de ahí, cruzo mi marca, y esta vuelta, va a ser, de tres puntos bajos, un aumento, ok, súper fácil, muy rápido, bien, aquí ya hice, mi último aumento, giro mi marca, de nuevo, y vamos a hacer, cuatro puntos bajos, un aumento, también, esa secuencia, la divido en dos, comienzo, haciendo, dos puntos bajos, de ahí, hago, mi aumento, y de ahí, hago, cuatro puntos bajos, dos veces más, al final, me tienen que quedar, dos puntos bajos, ok, igual es, muy rápido, chicas, esta parte, miren, facilito, bien, nuestra siguiente vuelta, va a ser, de un punto bajo, una disminución, vamos a hacer, un punto bajo, y en el siguiente, vamos a hacer, nuestra disminución, la disminución, es tomar, la parte de enfrente, de nuestro primer punto, la parte de enfrente, del segundo punto, y hacer, un punto bajo, hacemos de nuevo, un punto bajo, tomamos, la parte de enfrente, del primer punto, la parte de enfrente, del segundo, y hacemos, un punto bajo, y así, durante, toda la vuelta, ok, bien, bien, miren, aquí estoy haciendo, mi último, punto bajo, mi última disminución, de ahí, nuestra última vuelta, va a ser, de puras disminuciones, ok, en este punto, es importante, que rellenen, bien, y como les dije, aquí únicamente, vamos a hacer, disminuciones, ya saben, tomamos, la parte de enfrente, de los dos puntos, y hacemos, un punto bajo, y repetimos, así, durante, toda la vuelta, cuando hayamos terminado, vamos a cortar, la hebra, y vamos a hilvanarla, y vamos a pasar, nuestra aguja, por esos últimos puntos, así como ustedes, se lo están viendo, simplemente, lo pasamos, y ya de ahí, cuando hayamos pasado, el último punto, vamos a jalar, y vamos a perder, esta hebra, jalamos, para que se cierre bien, lo pasamos, por el centro, y lo perdemos, en cualquier otro punto, lo jalamos bien, para que se meta, ese piquito que queda, y simplemente, cortan, ahora, lo que voy a hacer, es la parte verdecita, aquí, si ustedes quieren, pues pueden decorar, con puntitos, amarillos, ahí disculpen, que no enfocaba, para la parte verde, vamos a comenzar, haciendo, un anillo mágico, de cinco puntos bajos, bien, yo aquí hago, mi cadeneta, y vamos a hacer, cinco puntos bajos, en ese anillo mágico, aquí llevo, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos a cerrar, nuestro anillo mágico, y vamos a hacer, la segunda vuelta, que simplemente, es hacer, punto sobre punto, cinco veces, es muy fácil, así que regresamos, a la tercera vuelta, ok, bien, ya que hicimos, nuestra vuelta, de cinco puntos bajos, vamos a alzar, tres cadenetas, uno, dos, tres cadenetas, vamos a regresar, sobre la segunda, haciendo, un punto bajo, sobre la tercera, haciendo, otro punto bajo, nos vamos, al siguiente punto, hacemos, un punto deslizado, aquí hacemos, un punto deslizado, y repetimos, uno, dos, uno, dos, tres cadenetas, regresamos, en la segunda, con un punto bajo, la tercera, con otro punto bajo, nos movemos, al siguiente punto, en donde hacemos, el punto deslizado, y volvemos, a hacer lo mismo, así, hasta que tengamos, cinco pétalos, ok, o cinco, no sé cómo decirles, cinco pétalitos, bien, miren, aquí, donde ya hicimos, nuestro último pétalo, hicimos nuestro último punto deslizado, simplemente cortamos la hebra, y la llevamos hacia atrás, entrando en el mismo punto, aquí, lo que yo recomiendo, es que amarren, esos dos hilitos, que tienen, para asegurarlo, y, ya luego, lo que nos queda, es, unirlo, a la fresita, ok, lo vamos a pegar, a la fresita, yo también, lo pegué con silicón, todo lo pegué con silicón, la verdad, si ustedes quieren, lo pueden, eh, pegar, con el mismo, estambre, hilvanarlo, pero, a mí, se me hace más fácil, con silicón, y no se despega muy fácil, hay que jalarle bastante, para despegarlo, ok, ven, simplemente, lo pegan, y ya de ahí, lo único que resta, es unirlo, a esta parte de aquí, que también, lo pegué con silicón, y quedaría, todo listo, y bien, miren, así quedó, la verdad, es que se hace muy rápido, es un poco tedioso, porque, pues, hay que hacer la primera flor, la segunda flor, de ahí la fresita, y de ahí la capuchita, la fresita, pero es muy fácil, la verdad, es que, es algo muy sencillo, y para ahora, para el 10 de mayo, se me hace un regalo, muy bonito, para todas las mamás, así que, espero les haya gustado, y bye, y, y,